hola gente soy viex y hoy me quiero matar porque nada me sale bien recién acabo de grabar un vídeo haciendo esto miren qué lindo que está también eso me hacía falta y acá me falta uno no se lo puse ahí abajo que estúpido polvo de glowstone es bueno es un vídeo mostrando recién como es y no se quiso grabar me quiero matar así que bueno haciendo esto la mayoría ya lo había hecho pero me faltaba como bastante para andar terminándolo el maestro lo pueden explicar de nuevo estuvo el capítulo anterior estuve sacando agua de los bordes tenía como solo hasta primer bloque de acá el resto no tenía una buena cantidad de modos ahora no puse todo esto lo dejé desparejo porque no sabía si había que ponerlo todo o no así que le mandé que no porque soy flojo y bueno está todo esto tenía un blog que ganó más estuvo poniendo el resto de los bloques estuve tapando todo menos una ojo en el centro que no había llegado el tiempo mostrando cómo subirme hasta acá que ahora si lo hago de nuevo voy a hacer un estúpido porque voy a hacer que los mobs tengan donde caer no me quiero matar odio cuando me pasa esto vamos a ponerlo en cero bueno básicamente lo que he mostrado voy a a ver mostrando de acá miren voy a andar haciendo algo como simple de acá nomás van a ver para que puedan entender qué es lo que estuve haciendo esto es para que el agua no se vaya a caer en ningún lado se sigue cayendo todo ahí y bueno bueno el truco prácticamente es esto vamos poniendo agua es un truco que cuando yo juego al alquimista que estoy seguro que nadie me está así desde tanto tiempo porque sé que estos vídeos tienen poco y nada de vista y es solo por andar subiendo ahí bajando todo al borde hasta que vamos a estar ahí y el y demás si ustedes entenderán si a este punto me puse todo esto alrededor de un cohete poco a poco a poco queapa jajaja ya de Ahí se tendría que haber hecho Ahí está, ya está el personal que me acuerdo, así que corta juego ¿Cómo sacaste? ¿Cómo pusiste huevos y no hay nadie ahí? Los del relámpago llaman todo a alguien Pero bueno, y en 4 minutos hice lo que hice Explique lo que hice en todo un video Me quiero matar En serio, no puedo dar tanto asco a mi vida Hoy te cumplió horrible Estuve trabajando en un proyecto de minuto Disculpe si me quejo, pero la verdad Me parece que nadie va a estar viendo esto O sea que importa No me quedo, no me quedo No me quedo Hice una buena cantidad de cosas Porque antes de expulgarle el texto Funcionaba de noche Se sigue poniendo con bausa ahí arriba Pero bueno, de acá estoy esperando como lo que pase todo Y no así Es una morirna de espalda Que te estaba culpando la cantidad de veces que voy haciendo eso Así que bueno Vamos a ver que más sigue La, la, la La, la, la No nos puedo cobrar con las islas La cancha está El cofre y el sal No, a ver si qué pasa que no lo voy a encontrar El mapa está todo bien El tarado lo hace yo Voy a ver Nada de ser trampa Sí, la triste Sí que importa No saltar en el El vacío para recargarse No vamos a romper nada acá No comandos No importa Oh, porque me sacó de inicio Había algo que decía que podía romper las cosas Sí, listo Vamos a descubrir todas las islas Yo Hacer una casa Hecho Encontrar un tesoro En la isla del desierto Descubrirlo sin Transportar En teoría sí lo hice Porque ya Miren todo lo poco Me importa Descubrir el El diamante Hecho Le dijo una depo Que no sé Un bloque de diamante Sin craftear Todavía no Demar un perro Todavía no Yo voy a dejar que sí Porque a este punto Me importa poco Hacer una granja Esto ya lo hice Ahí le pongo una A Encontrar un cofre de tesoro Este cofre no Matar Un gasto Un ocelote No, todavía no Entrar al portal de nether Descubrir las minas de carbón Subirme un cerdito Todavía lo podría hacer eso Este ya sé que ya lo hice Y esto sé que no lo voy a hacer Porque esto Perde el tiempo Que no tengo Así que Digamos que ya estuve haciendo Porque estuve construyendo Algunas islas Pero bueno O sea Tengo un par Para andar haciendo Craftear un bloque de oro Está bien Voy a andar reparando No sé qué cosa Craftear un bloque de oro Si me encontrara todo Pero bueno Yo tengo que mover esto Pero ya a este punto Nada me importa Porque estoy súper saturado A ver cuánto tengo De diamantes Tengo un montón de cosas Pero diamantes no tengo Alguien se murió por acá No Los odio A todos los odio A ver ¿Qué más tengo que hacer? Tengo una buena A ver Necesito Algo de telaraña A ver Está en falso Ahora griffin Ni me acuerdo Y si se escucha algo Es muy probable Que sea de arriba Lo que es raro Pero bueno Lo que sea de ahí Qué estúpidos No puedo esperar Hasta sacar un arco Y empezar Soy un estúpido Que tiene una enorme cantidad De Ok Vamos a andar sacando eso Voy a ir limpiando la lista Va a estar así, ¿no? Van a estar más palos ¿Dónde tengo? No A ver Uno ahí Otro ahí Sí, ahí va No tengo ni idea De cómo salió Eso Pero bueno A ver No tengo ni idea Tome esa de crafteo Ah, porque no tengo una salaria conmigo Ahí está Vamos a hacer esto Algo más que tengo por acá Parece que no Pero ya me puedo hacer un arco ahora Así que Se viene el sniper Ya tengo para una buena cantidad de arcos ¿Cuántas flechas tengo en total? Creo que por acá no tenía más Sí Es poco, pero Qué lindo va a poder ser Empezar a dar la cosa a lo loco a distancia Porque hasta ahora siempre que me acerco a un mob Me va a venir la cabeza Miren esto Qué gross Pensé que la iba a errar No quiere hacer eso Impresionante Toma Uy, qué lindo que se sintió eso Hola, qué tal No, no, no Está bien, me lo merecía Pero está bien Pero está bien Pero está bien, me invitamos lo que estuvo muy bueno eso Bueno, cerrando hoy antes de que pase alguna otra estupidez Le podría llegar a dar ese Es un arquero Es un arquero ese Hola Qué tal, ya me viste Venía a disparar Ahí está Ahí está Más de acá No Saca un par de flechas más No importa porque perdí un montón Pantalones de cuero Que me van a servir de poco y nada Porque están prácticamente ya destruidos Ando ahora a talar un poco de madera Está bien Digamos que eso me calmó un poco Y me hacía falta matar algo O darle un buen headshot a alguien Y ya arruiné todo acá, ¿no? Sí Eso pasa cuando uno no piensa O cuando está demasiado molesto Porque todo en el día le sale horrible Salí a la calle por cinco minutos Y al momento que salí Largo a llover Esa ya es la señal De que uno tiene un día horrible Cuando uno sale de casa Y lo primero que pasa es que llueve Se quieren callar ustedes Porque también les voy a hacer pomada Y sí, estoy agresivo hoy Pero creo que tengo bastantes razones Para ser agresivo Miren lo que hice con su familia Dejen de hinchar Porque les van a comer uno de ustedes también No me las voy a comer ustedes Es más preciso Tengo bastantes huevos Voy a hablar de allá Y no tengo ni idea de que estoy haciendo ahora Pero bueno Tengo bastantes diamantes Así que debería Arn O sea que vos podés dejar huevos Estando solo Bueno, es haberlo Pero eso es estúpido Salganse del área de disparos Si es simple Les digo Está bien Eso ya va funcionando Tengo un poco de pollo ahí Para andar Y ahora Aprovechando que tengo Estas zanaharias enteras Andar Le mando a algún que otro cerdito Uy, ahí está el enderman Ah, ya que no me va a poder dar Así que Uy, qué miedo Chao Vení Se me murió el lorito Ah Me ¿Te querés quedar quieto La gran Siete Vení, subíte Recién grabando El otro capítulo Que grabé recién También Pasó lo mismo ¿Qué me tengo que poner? Es que A ver Te vas a quedar Ahí en la esquinita Te vale que no hagas Nada estúpido Porque para algo Estoy yo Andar cerrando ahí Solo es divertido Cuando puedo escuchar El ruido De cómo van cayendo Vamos con más flechas Más carne Podría Que me hace Que me sirve Para absolutamente nada Y todavía No tengo Para terminar el capítulo Bien Y todavía me falta Por grabar una snap Así que No sé Ni siquiera Llega a llegar Hoy ¿Hay algún uso Alguna utilidad Para Para la carne Podría Porque la verdad En este punto Me está sirviendo Poco de nada De hecho Creo que a nadie Le sirve mucho La carne De podrida Pero Aparte De la redundancia Gracias Vamos a andar Viendo si podemos Aterrar el chanchito Con un hueso ¿No? ¿De dónde voy a sacar perros? ¿No? Chanchito Ahí te escuché ¿Dónde estás? Ah bueno El chanchito Ahí está Seguime No sé ni para qué caramba Molesté en poner una de esas Fue el único chanchito Que tengo Así que Voy a tener que tener cuidado Tenía otro Pero le cayó un rayo Y después Lo tuvo que matar Sí Bastante la lógica Ahí está ¿Qué se eructaste? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si tengo otro chanchito Por acá arriba O lo que sea Que tenga Por acá arriba No solo tengo Un pato Gente que se mate Lo voy a andar Haciendo pollito Ahí está Porque es lo poco Que me importa Esto también Lo voy a tener que cortar Por un punto Así que Voy a ponerle por ahí No sé ya Para la próxima Supongo que me voy a poder Cortar de acá Porque no tengo ni idea De qué voy a andar haciendo Tengo que subirme un cerdito En algún punto Pero bueno Solo asegurate De no quedarte Adentro de los árboles Sabes qué Ya te veo medio estúpido Y bueno Todavía tengo que hacer Otro capítulo más Y ya me quedé Sin nada que hacer Pero bueno No sé Quizás me vaya A leyendo algo parecido Si les gustó el video Le dan a like Si quedan más suscríbete Y todo por ahora Hasta el próximo capítulo Y como me gusta decir a mí Sigan sintonizados Chao